No es fácil explicar lo que genera el sonido del mar Cuando recorro este lugar, hay mucho más de lo que puedes mirar Cada paso me habla de ti, bajo esos árboles puedo sentir Tantas risas que viven aquí, que cuando cae el sol se convierte en él Lágrimas de sueños que se van sin miedo a contar lo que vieron Y el cielo formará el lugar donde esas luces por ti brillarán Recuerdo esa brisa que me hizo sentir, detuvo el tiempo para mí Y sé que nada me aleja de ti, siempre mi esencia seguirá aquí Te prometo cuidaré Guardaré nuestra historia colgada en mi pared A tu lado yo estaré Y grabas en la arena Nuestras huellas dejan Lágrimas de sueños que se van sin miedo a contar lo que vieron Y el cielo formará el lugar donde esas luces por ti brillarán Recuerdo esa brisa que me hizo sentir, detuvo el tiempo para mí Y sé que nada me aleja de ti, siempre mi esencia seguirá aquí Seguirá aquí Ya verás la verdad No fue solo un sueño lo que construimos aquí, mi amigo Los que vengan después sentirán aquello Que perdura la esencia de esto que fue nuestro Recuerdo esa brisa que me hizo sentir, detuvo el tiempo para mí Y sé que nada me aleja de ti, siempre mi esencia Recuerdo esa brisa que me hizo sentir, detuvo el tiempo para mí Y sé que nada me aleja de ti, mi esencia se queda En Mahan M.U.T. Gracias. Gracias.